Empiezan las obras de la transformación La Meridiana en Sant'Andreo. De una gran autopista a un eje ciudadano con menos tráfico, menos ruido y menos contaminación. La reurbanización de la avenida meridiana continúa con un nuevo tramo de obras entre las navas de Tolosa, Eduard Stivil y Felipe I. Las actuaciones, con un presupuesto de 7,83 millones de euros, empiezan el 21 de noviembre y durarán hasta el verano del 2023. ¿Cómo será el tramo de la avenida meridiana entre las navas de Tolosa y Felipe I? Será una continuación de los tramos que ya se han reurbanizado. De la Plaza de las Glorias hasta las navas de Tolosa, José Pastivil. Tendrá, dos carriles para el tráfico y un carril bus en cada lado de la avenida. Un carril bici segregado por el centro de la avenida. Aceras más anchas. Más arbolado y parterres. En la Plaza de Ferran Reyes y en los Jardines de María Sotera se ampliará el espacio central para que sea una rambla amplia para el paseo. Que al mismo tiempo mejorará la conectividad con el barrio de Navas. En este punto el carril bici se dividirá y será unidireccional en ambos lados del espacio central. Un nuevo modelo de movilidad en la meridiana. Las actuaciones realizadas hasta ahora han permitido reducir el tráfico en 17.000 vehículos diarios. Y con esta reurbanización se gana más espacio para los peatones y para la movilidad sostenible. Con todas las actuaciones desde la Plaza de las Glorias hasta Felipe I, se habrá transformado un área de 1.7 kilómetros de la avenida. Se habrán renovado 94.000 metros cuadrados de superficie y se ganarán 560 árboles y 10.000 metros cuadrados de parterres, verde y arbolado. La inversión total será de 28,4 millones de euros. Seis de los cuales provienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea.